Entonces aquí nosotros vamos a ver a Nicolás. Muy buenos días. Para el ICANN es un motivo de gran alegría rendirle homenaje a la vida y obra de la antropóloga Alicia Duzán de Reigel este día de su cumpleaños. Queremos en primer lugar saludarla a ella, a sus hijas, a sus familiares, colegas, amigos, admiradores, a quienes le enviamos un afectuoso abrazo. Para instalar este evento, a continuación, el director del ICANN, Nicolás Loaiza, dirigirá unas palabras y comunicará el mensaje de la señora ministra de Cultura, Carmen Másquez. Adelante, Nicolás. Buenos días para todos. Para el ICANN es un placer y es un orgullo poder celebrar este día tan importante. Para doña Alicia, pues, gracias. La ministra de Cultura desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero nos envió unas palabras que voy a leer a continuación. Buenos días para todos. Para el Ministerio de Cultura y para mí como ministra y como mujer, es muy especial hacer parte de este homenaje a la profesora, investigadora, antropóloga, arqueóloga, defensora de la diversidad étnica y cultural colombiana y, sobre todo, pionera en todos estos campos, desde donde nos enseñó el inmenso valor social y cultural de muchas comunidades que estaban invisibilizadas para el país. Es una oportunidad maravillosa el poder dar este reconocimiento nacional a todo el aporte de Alicia a la cultura colombiana que incluye, entre otros, sus trabajos en la Sierra Nevada y en la Amazonía, territorios que son además únicos en el mundo por toda su complejidad y su inmensa riqueza natural y cultural. En palabras de uno de sus amigos, el antropólogo Martín von Gibran, parte muy importante de quien es Alicia proviene de su familia, de la inspiración de su madre Lucrecia, quien recibía en su casa a todos los grandes investigadores en ciencias sociales y naturales que llegaban al país y les abrió las puertas a sus hijas para que se aventuraran en el mundo del conocimiento. Hoy en día nuestra sociedad da por sentado muchas cosas que son el producto de los logros de mujeres y de personas como Alicia. Hoy Colombia cuenta con una vicepresidenta, con una alcaldesa mayor de Bogotá, con alcaldesas, gobernadoras, ministras, maestras en oficios en nuestros territorios que demuestran el poder de valores como la igualdad de género y todos los derechos de las comunidades. No cabe duda de que nos paramos en hombros de gigantes como Alicia para luchar cada día por un mejor país. Un país que reconozca, valore, proteja e impulse con ahín con nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro legado. Permítame darle, al menos virtualmente, un abrazo muy fuerte a Alicia por su cumpleaños y a toda su familia, amigos, alumnos y las personas que han tenido la fortuna de conocerla, de aprender de ella, de disfrutar de su vida y de su rol en nuestro país. Gracias Alicia por inspirarnos para esforzarnos cada día más y con más alegría para lograr un país cada vez mejor a la altura de lo que merece nuestro país y las personas como tú que han aportado para forjarla. Alicia es cultura, es evidencia viva de que la cultura es el alma de Colombia, es la esencia de un país que se transforma desde los territorios. Muchas gracias. Voy a dar unas palabras a continuación desde el Instituto. Muchas gracias a la ministra por sus palabras. Nosotros nos sentimos en realidad muy felices en este día y celebramos en realidad la vida de doña Alicia que ha sido la gran pionera de la antropología en Colombia. Muchas gracias de nuevo a la ministra. Celebramos hoy los 100 años de don Alicia Duzán de Rajen, pionera en las ciencias sociales del país. Para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, es un orgullo anunciar que, para homenajearla, hemos decidido que nuestra biblioteca especializada sea llamada de ahora en adelante Alicia Duzán de Rajen. Estoy muy afortunada de ser partícipe de este evento y de este día. Bienvenidos. Colegas estudiantes y allegados, conscientes de los esfuerzos realizados por ella a lo largo de su ejercicio profesional, conocen de cerca las contribuciones de doña Alicia al desarrollo de la antropología, la arqueología, la museología y, sobre todo, al reconocimiento de la diversidad cultural del país. Para aquellos que no lo saben, doña Alicia fue una de las grandes responsables de que reconozcamos en nuestras diferencias y, a partir justamente de estas, reconocernos como colombianos. Y bien, no entrar en muchos detalles sobre su vida, de eso nos hablarán Elizabeth Rajen, Roberto Pineda, John Landauro y Francisco Don Hildebrand, sí quisiera destacar algunos puntos que tienen especial significado para el ICAN. Para el momento en que doña Alicia se informa académicamente, el programa del Instituto Tecnológico Nacional era integral y no cabía intereses arqueológicos, antropológicos y lingüísticos. La etnología, por la época, era una disciplina que se abría a campo en el país y su profesionalización permitió la creación de institutos y museos regionales. Doña Alicia fue prionera como profesional en la antropología, pero también como mujer en el trabajo de campo antropológico, etnográfico, arqueológico. Imagino que no debieron ser pocas ni fáciles en las conversaciones que precedían cada temporada de campo. La comprensión de las dimensiones y características heterogéneas del territorio nacional, así como de todas las comunidades que le habitan, se encontró siempre, de una u otra forma, enunciado en sus investigaciones. Con esto en su mente, en el ejercicio profesional desde y sobre las regiones, se configuran las bases de lo que sería una de las grandes contribuciones del trabajo de Doña Alicia. Un marcado acento en la visibilización y reconocimiento de la diversidad cultural del país. Incupando por diversas entidades, institutos y proyectos, como por ejemplo el Museo del Oro, el Museum of Cultural History de la Universidad de California, el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Cultura, la Universidad de Los Andes, entre otras, Doña Alicia llamó la atención sobre numerosos frentes de trabajo, desde el desarrollo de colecciones, la creación de programas de educación, la divulgación, la función y el concepto del guión al interior del museo, entre muchos otros. Los intereses académicos y investigación de Doña Alicia terminaron por abrir un campo y centrar las bases en nuestro país de la antropología urbana, médica, los estudios de género, la arqueología, entre muchos otros campos disciplinados. Y no se trata solo de hacer una enumeración, sino de destacar que, y en la su formación, Doña Alicia se ocupa de múltiples facetas del quehacer antropológico en directa relación con la práctica profesional, y en cada una de ellas, sus contribuciones pueden ser retomadas y destacadas a un día. Esta pionera se enfrentó a una pregunta crucial, ¿cómo investigar con escasos recursos locales? Y destacada trayectoria académica que accediera a fondos para el desarrollo de sus investigaciones de diferentes entidades nacionales y extranjeras, de las que cabe resaltar la Fundación UNFWEN y la National Science Foundation. Pero, ante todo, debe destacarse que Doña Alicia, para el desarrollo y finalización de procesos de investigación, tuvo que recurrir a fondos propios y familiares, por medio de los cuales se financiaron muchas de sus temporadas de campo, viajes, transporte de colecciones, así como su sostenimiento y el de su familia. Y esto es debido principalmente al modelo patriarcal imperante del que aún no nos despojamos. Finalmente, quisiera destacar dos puntos en su trayectoria que resultan de especial importancia para la antropología del país y para el Instituto Colombiano de Antropología e Histórica. De una parte, la fundación, de mano de su colega y esposo, Gerardo Rajel Dolmato, del Instituto Etnológico del Magdalena. Esto es un índice en la antropología del país. Por otro lado, en la década del 60, cuando doña Alicia contaba ya con una larga experiencia disciplinar, junto con Gerardo, fueron invitados a construir un plan de estudios para el Departamento de Antropología de la Universidad de Los Ángeles. El currículo fue diseñado en 1963 y en 1964 se abrieron las puertas de la primera carrera de antropología del país. En 1965, se abrieron problemas y necesidades de la investigación etnológica en Colombia. Esto es un llamado a la atención sobre los campos que requieren atención por parte de los antropólogos y en la necesidad de realizar investigación básica para proyectar investigación aplicada. La mayoría de estas medidas son todavía relevantes. Para el siglo XX, a inicios del XXI, la larga trayectoria de doña Alicia la hizo merecedora de distinciones y condecoraciones por el trabajo de su vida, así como partícipe y miembro de varias academias nacionales e internacionales. Este pequeño resumen es un abrebocas. Nosotros esperamos que la biblioteca especializada Alicia Duzán de Rágel, que presenta décadas y décadas de información arqueológica, antropológica, histórica del país, sea un lugar en el que quienes se aventuren a investigar, encuentren fuentes, documentos, testimonios y reflexiones que refresquen los debates y preguntas que estructuran y que hacer de nuestra disciplina. bienvenida desde el instituto para todos aquellos que quieran aventurarse en este mundo. Con estas palabras damos apertura a este pequeño homenaje que le queremos hacer a don Alicia con un especial abrazo para ella y su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Como parte del equipo de la biblioteca y un poco en representación de la coordinadora Marta Galvis, quisiera decir que este nombramiento bajo la buena estrella de Alicia Duzán de Rágel en sus 100 años es un motivo de orgullo de hacer de la labor cotidiana de la biblioteca una forma de dignificar permanentemente el nombre de una gran mujer y de una gran antropóloga y al mismo tiempo es algo que genera expectativa y confianza en el fortalecimiento de la biblioteca con sus espacios con sus colecciones documentales y bibliográficas y con sus recursos de todo tipo que son indispensables para continuar contribuyendo y potenciar su función que como hemos visto hasta ahora es medular en la historia del ICAN como usted bien lo ha dicho y de la antropología en Colombia en relación con la formación disciplinar con la investigación de nuestra cultura a través del tiempo y con la divulgación de nuestro patrimonio cultural y de nuestros saberes interculturales incluso diría yo con la reflexión de nuestros goces también tal como Alicia Duzán de Rágel y la generación que ella representa se esforzaron tanto por transmitirnos por eso este homenaje además de hacer un reconocimiento público es también una invitación de la biblioteca Alicia Duzán de Rágel y de su programa de extensión que hemos inaugurado este semestre Palabra, Imagen y Memoria para volver a leer su obra constituida como saben por publicaciones tanto en solitario como en coautoría con su esposo el etnólogo Gerardo Rágel Dolmatov en este sentido para hacer la clausura del programa de extensión y rendir homenaje a Alicia Duzán de Rágel proponemos el día de hoy comenzar a situar algunos puntos nodales de su trayectoria vital y profesional en compañía de nuestros invitados de Roberto Pineda Camacho y Elizabeth Rágel Duzán con cuyo aporte tendremos una guía para nuestras futuras lecturas teniendo en cuenta que este encuentro va a quedar disponible en la web para quienes quieran volver a él posteriormente y para finalizar haremos la emisión de las participaciones del profesor John Landauro y de Francisco von Hildebrand que han sido preparadas como personas cercanas a doña Alicia para el cierre del evento para guiar como les digo nuestras futuras lecturas de la obra de doña Alicia contamos con la participación de Roberto y Elizabeth quienes han sido realmente el alma de este homenaje el profesor Roberto Pineda Camacho quien nos ha acompañado en este ciclo como especialista en historia de la antropología en Colombia es antropólogo con doctorado en sociología investigador en etnología y etnohistoria de Colombia con importantes publicaciones a lo cual hay que añadir que alcanzó a ser alumno de doña Alicia en el departamento de antropología de la universidad de los Andes del cual ha sido además director y profesor también fue director del ICAN y es actualmente profesor titular del departamento de antropología de la universidad nacional y miembro de número de la academia colombiana de historia la profesora Elizabeth Reichel Dussan es antropóloga con doctorado en antropología social de la universidad de Cornell y maestrías de la universidad de Cornell Cambridge y París 7 es etnógrafa especialista en comunidades indígenas de la amazonia colombiana donde también ha realizado reconocidas investigaciones en arqueología y petroglifos en la época en la que fue investigadora del ICAN ha sido profesora de antropología en la universidad de los andes y es actualmente profesora en la universidad de ginebra ella nos acompaña obviamente con su conocimiento y formación académica y también con los afectos y valores que resumen el legado de una manera muy personal el ser hija de Alicia Dussan de Reichel y Gerardo Reichel Dolmatov les agradezco a los dos por ser parte integrante de este homenaje y antes de darle la palabra a manera de introducción conviene hacer un breve esquema cronológico institucional para situar algunas coordenadas de los temas que ellos tratarán entonces recordemos que en 1941 Paul Rivé y Gregorio Hernández de Alba fundan el Instituto Etnológico Nacional en el seno de la Escuela Normal Superior la cual venía brindando cierta formación etnológica de la mano de varios profesores europeos ya desde 1935 en un primer momento Roberto nos ayudará a repasar en qué consistió esta etapa de las primeras investigaciones de doña Alicia tras graduarse del Instituto Etnológico en 1942 no sin antes tratar algunos importantes antecedentes familiares después viene en 1946 la fundación del Instituto Etnológico del Magdalena y de su respectivo museo arqueológico y etnográfico con el respaldo de la gobernación del Magdalena y como filial del Instituto Etnológico Nacional este instituto estuvo a cargo del matrimonio Raichel Dussan hasta 1950 y algo que destaca en él es la sistematicidad alcanzada como programa de investigaciones tanto arqueológicas como en antropología social recordemos también que en 1952 se funda el Instituto Colombiano de Antropología para dar continuidad a la labor desempeñada por el Instituto Etnológico y Servicio de Arqueología que había desarrollado entre el 45 y el 52 así que en la década de los 50 el programa de investigaciones en el Caribe emprendido por los esposos Raichel Dussan continúa con el apoyo del recién fundado ICAN de otra filial que permanece que es Instituto de Investigaciones Etnológicas de la Universidad del Atlántico y su museo iniciando la década de 1960 este programa se amplía a la costa pacífica sobre todo esto y sus implicaciones nos hablará Elizabeth por la misma época más allá del ámbito de referencia de los antecedentes institucionales de ICAN Roberto nos hablará del trabajo de doña Alicia en el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento entre 1960 y 1963 asimismo en el primer departamento universitario de antropología del país fundado en el 64 en la Universidad de los Andes y nos hablará también sobre el liderazgo de doña Alicia en la reestructuración del Museo del Oro que tuvo lugar hacia 1968 posteriormente Elizabeth nos comentará la trayectoria de doña Alicia a partir de la década de los 70 época en que trabaja con distintas instituciones nacionales e internacionales entonces vamos a dar paso a la presentación voy a hacerla voy a empezar a hacer a compartir la pantalla para que tengamos esta referencia visual importante además que ha preparado Elizabeth me dicen si ya aparece en pantalla listo bueno bueno entonces adelante Roberto bueno muchas gracias Oscar por tus gentiles palabras quiero agradecer en primer lugar y celebrar la decisión del director del Instituto Colombiano de Antropología Nicolás Loaiza de celebrar el centenario de doña Alicia y de reconocer el trabajo de una de las mujeres pioneras de la antropología en Colombia junto con Blanca Ochoa de Molina y Edith Jiménez y luego con otras mujeres de la segunda generación entre ellas doña Virginia Gutiérrez de Pineda también quiero saludar al equipo del ICAN saludar especialmente también a Elizabeth que nos acompaña al público y reiterar nuestras felicitaciones a doña Alicia Luzán por sus 100 años y también un saludo a Elena e Inés sus otras dos hijas y en particular a Elena que vive con ella en este momento esta primera diapositiva nos muestra nos remite a precisamente al año 1942 cuando se da la graduación del primer grupo de antropólogos y antropólogas del Instituto Ecológico Nacional que recibirán su grado su diploma de licenciadas de manos del presidente Eduardo Santos en el Palacio Presidencial también un ángel de la guardia y un promotor muy importante de la tecnología colombiana sentados al frente en la línea de al frente en el centro se encuentra Paul Rivet a mano izquierda de Paul Rivet está Francisco Socarrás y si cogemos para el otro lado podríamos seguir está probablemente Jiménez de Muñoz y enseguida está a la derecha doña Alicia a la joven Alicia Duzán al lado de Hernández de Alba también cofundador con Paul Rivet del Instituto Etnológico Nacional entonces Alicia tenía 22 años no sospecharía quizá no tenía por qué tenerlo que casi 80 78 años después ese instituto que es también el Instituto Colombiano de Antropología transmutado en nombre más no en espíritu sería nombrada su biblioteca como Alicia Duzán de Ráez junto con la sala Rillet que está también en el Instituto Colombiano de Antropología quisiera yo desarrollar muy brevemente a nivel casi de trazos generales por razones de tiempo los detalles son importantes en historia pero no voy a entrar en ese detalle tres preguntas que desarrollaría en estos primeros minutos primero quién es quién es don Alicia quién era cuál fue su contexto de formación y preguntar cómo se formó en el Instituto Etnológico Nacional y en tercer lugar cuándo podemos decir que doña Alicia se transforma aunque en una etnóloga de campo y cómo ella probablemente percibía este proceso de transformación siguiente Oscar Doña Alicia gracias es hija de Agustín Duzán y Lucrecia Maldonado y la foto de la mitad está donde Lucrecia Maldonado muy joven con la niña recién nacida Alicia y Doña también en la foto de derecha izquierda estará también Doña Lucrecia con sus tres nietos probablemente son en este caso ahí estará Elizabeth también me imagino allí su hermano y su hermana siguiente Inés tema que yo voy a relevar en esta presentación muy rápidamente bueno por el lado del materno la mamá queda viuda relativamente joven de manera tal que Doña Lucrecia se ve enfrentada a crear un matrimonio de tres hijas ya que su hijo mayor había muerto de niño y Doña Lucrecia quiero resaltarla sin minimizar el papá el rol del papá de Don Agustín que también va a ser muy importante en la vida de Doña Alicia y por varias razones quisiera yo resaltar la vida de de Doña Lucrecia hija de general José Santos Maldonado el general liberal Santos Maldonado y de Doña Lucila Parra y algo que es bien interesante a partir de acá Doña Lucrecia tiene una no solamente una formación de tolerancia liberal en el sentido general sino su familia la general Maldonado se ve enfrentado a una situación económica debido a la guerra de los mil días muy compleja incluso en la foto de la izquierda sentado una especie de urbana frente al panóptico donde hace durante el museo nacional durante muchos años el instituto con la antropología y en general Maldonado con su familia tuvieron que pues básicamente asilarse en Bogotá en unas condiciones muy precarias de manera tal que la familia por el lado paterno de Doña Lucrecia tuvo que enfrentar una situación muy económica muy compleja que también entonces Doña Lucrecia enfrentará con éxito y la forjará como una mujer realmente extraordinaria si mal no estoy al lado derecho estaría de esta foto estaría don Agustín Duzán que también va a tener obviamente un papel importante y creo que en la formación de Alicia es importante pero no voy a entrar en esos detalles en la formación de la niña Alicia siguiente Oscar 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 ¿no me oyes? Sí yo te escucho ya pasé a la siguiente pero tal vez está demorando un poco ah bueno entonces en conclusión Doña Alicia va a formarse en un hogar en donde particularmente por la muerte de su papá su mamá Lucrecia va a ser muy relevante y lo será a lo largo de toda su vida de manera tal que en alguna medida tendremos la pareja muy importante Gerardo y Alicia y la tríada con Doña Lucrecia que los apoyará como decía el presidente de diferentes maneras y creo que le dará sobre todo una impronta muy relevante esta es otra foto de Alicia pequeña básicamente los datos muy generales Alicia se matricula en el gimnasio moderno se gradúa en el año 1938 es básicamente de un grupo muy pequeño de compañeras la única que va a dedicarse a la vida profesional y en el año y también ese año finales de ese año decide viajar a Berlín y se va sola con Cecilia Quijano y la familia del embajador del cónsul de Colombia en Berlín Cecilia Quijano sería luego la esposa de Gilberto Beideira es decir todas unas mujeres que van a tener también un papel muy interesante no solamente por los materiales sino por ellas mismas de manera tal que Alicia se va sola con la anuencia de su madre va a Berlín el centro del americanismo alemán regresa por razones de la guerra y se matricula en la facultad de derechos de la universidad nacional allí es una de las pocas mujeres las dos o tres mujeres de derecho en ese en ese momento pero cuando se entera en 1941 que se ha fundado el Instituto Etnológico Nacional se entera a través del joven Gerardo Reichel Dolmatov que había llegado a finales del 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 39 a Colombia y con quien empezará una relación de amistad de noviazgo y de con penetración permanente hasta 1994 cuando muere Gerardo se entera a través de él se matricula en la el Instituto Etnológico Nacional en donde recibirá una formación sobre todo poco general en técnicas pero ante todo fundamentalmente a través de ejercicios de trabajo de campo siguiente antes de incluso matricularse en el Instituto Etnológico Nacional ya Alicia tenía Alicia tenía doña Alicia tenía la idea de ser etnóloga o socióloga si quieres pasamos a la siguiente por favor una vez y ya hay una foto de 1941 bueno en 1941 a 1942 Alicia con Rijel y con el profesor Ribé hacen salidas de campo pero ya incluso en 1940 Alicia está participando en excavaciones participando en un viaje a los guajibos que hoy llamamos los sicuanes los nómades de los llanos orientales hasta Puerto López en donde hace sus primeros pinitos también etnología y esto lo va sin duda alguna ella a capitalizar de manera tal que esta experiencia con Gerardo se va a expresar ya de una manera bastante madura en 1943 ella se casa con Gerardo en 1943 compadrino con Rijel hace su siguiente por favor hace su hace su luna de miel en onda y en onda durante la luna de miel harán un primer trabajo clásico de antropología sobre las urnas funerarias del Magdalena medio que inicia efectivamente una colaboración permanente que será a lo largo de toda la vida siguiente por favor de esta manera entonces Alicia muy tempranamente se forja como etnóloga como arqueóloga como antropóloga diríamos hoy en general y en 1943 y 44 participa en importantes expediciones del Instituto Etnológico Nacional una a los pijaos que no voy a retener aquí pero una particularmente a los yucoyuca de Perijá que en las montañas de Perijá que diría yo es su prueba de de formación de etnóloga que ya la venía de la que lo consagra realmente como una etnóloga ya a los 24 años de campo con todas las calidades y competencias de una etnóloga cuando visité Alicia en el año no en el 2011 una de las cosas que me llaman a los aspectos que me llamó la atención de su apartamento de las fotos que ofrecía era ella en una foto con los yucos muy joven de 24 años sentada y rodeada con los yucos y esto creo que era la única foto que yo vi en este momento que ella evocaba y creo que para Alicia este trabajo de campo fue una especie de icono y no solamente con una especie de icono por las complejidades del trabajo de campo por la experiencia de la llegada en donde las mujeres yucos no sabían ella y doña Virginia fueron cuatro personas de Virginia Gerardo Alicia doctor Giraldo y Virginia de novios todos muy jóvenes y tuvieron un encuentro muy fuerte con las mujeres yucos en el suerte de que las mujeres yucos no sabían muy bien quiénes son esas mujeres que venían con pantalones con driles probablemente con cascos y a partir de ahí hay una relación muy fuerte con los yucos que les permitirá entre otras cosas describir un ritual funerario por primera vez en Colombia un ritual secundario que constituye otro artículo clave escrito por Gerardo Rangel pero que da todos los créditos a doña Alicia porque doña Alicia en esa con eso voy a ya prácticamente determinar doña Alicia en ese contexto se enferma que da una malaria falcípula tienen que salir relativamente bueno tienen que salir rápido pero lo que quieren satisfacer los elementos traen incluso en las mulas y en buros hacia Guaidupar la cultura material de que había cogido de los yucos a pesar de que eso lo retrasaba en el en el trabajo y doña Alicia de acuerdo con lo que me contaba Elisa de Orangel que es quien hizo todos estos fotos tan interesantes me parece y este y este y este instrumental de doña Alicia pierde 33 kilos o queda y queda empezando 33 kilos perdón y prácticamente tiene que volver a a a a y por si fuera poco cuando salen a la planicia del Cesar según me contaba doña Alicia le dicen que hay un tigre rondando en el Cesar que tengan cuidado con ese tigre los burros las cargas etcétera y ese es un tigre que aparentemente andaba hambriento porque se había escapado de manera tal que rondaba allá de manera tal que lo que quiero señalar acá es que esta joven joven etnóloga que se gradúa precisamente en el 42 ya a los en el 44 era una etnógrafa y una antropóloga madura un proceso muy interesante de formación que había arrancado probablemente antes y que había arrancado y con eso voy a terminar con la presencia quizá antes como sabemos había leído unos libros sobre historias de los niños del mundo había captado la diversidad de los niños había leído un libro tal vez sobre formas de asentamiento en la diversidad de las formas de asentamiento del mundo de muy joven pero en el 38 había asistido a las conferencias de Paul Rivet en la biblioteca nacional en donde Paul Rivet deslumbró en cierta forma al público lo entusiasmó con sus teorías del origen de la evolución y también había presenciado las conferencias de oído de Gregorio Hernández de Alba en el mismo momento y esto le había dado la orientación o la idea de que tenía que ser etnóloga o antropóloga o algo por el estilo de manera tal que doña Alicia muy tempranamente había crecido en ella misma esa matica en ese contexto que empezaba a favorecer estos estudios sobre la diversidad sobre los indígenas en un medio que es muy hostil a estos a estos procesos en un medio en donde todavía se definía en gran parte la identidad nuestra como española como la raza española y apenas y la indígena se veía básicamente una forma negativa con excepción de unos pequeños grupos que empezaban a crecer pero entonces esa matica de esa niña que también de joven había ido a Chocontá a unas vacaciones y había encontrado a la última decían mujer buisca que vivía en unas pequeñas chozas en haciendas de Chocontá esa matica había crecido de una manera muy muy robusta y ya en el 42 se graduaría y ya en el 44 sería gran una etnóloga y se apestaría como nos lo va a narrar Elizabeth Reyes otra gran aventura intelectual porque esto son aventuras intelectuales también a la fundación con Gerardo Reyes Dolmatov del Instituto Etnológico del Magdalena como nos lo anunció Oscar un gran instituto y sobre todo un gran proyecto intelectual que creo yo prácticamente no se ha repetido en gran medida en nuestro país entonces con esto terminaría y si quiere Oscar y si quiere le damos paso a Elizabeth en su presentación gracias Roberto y Elizabeth me estás escuchando Oscar muy bien si quieres pasar la próxima sobre los yucum antes de que yo siga por favor gracias un poquito demorado mientras mientras Oscar pasa la foto que son perdón son una serie de fotos que están en el archivo del Instituto Colombiano de Antropología tomadas por Raígel de ese terreno entre los indígenas yucum yucum en Colombia se llaman así yucum en Venezuela en la Sierra del Perijá en el 44 fotos que indican las diferentes fases de este ritual de un entierro secundario y una momia entre los yucum y parte de sus actividades cotidianas y rituales antes de comenzar Roberto tú mencionaste que Alicia se grabó hizo la primaria y secundaria del Colegio Gimnasio Femenino de Bogotá quería recalcar que ella siempre fue la primera subcurso siempre tuvo el primer puesto se ganó incluso la Copa Agustín Nieto donde se le declara fuera vuelve y comienzo o si digo entonces Alicia Dussan cuando estaba en el Colegio Gimnasio Femenino desde la edad de 10 años se quedó sorda de un oído y toda su vida ella fue sorda entonces es una persona que escucha siempre mirando muy directamente a la persona y siguiendo todo lo que la persona dice es una persona que escucha muy atentivamente y muy profundamente hizo todo su terreno y toda su vida siendo persona que tenía ese problema de no oír de un oído como dice Roberto en la Sierra del Perijá cuando Alicia le da malaria cerebral y queda pesando 35 kilos creo que le tocó comenzar a volver a aprender a caminar fue muy difícil pero ya el año después estará de nuevo en el terreno siguiente Oscar el Instituto Colombiano perdón el Instituto Etnológico Nacional en esa época está haciendo una especie de descentralización y está creando los nuevos institutos a niveles regionales entonces con la dirección del Instituto Etnológico y con la con la creación de un proyecto que Alicia y Gerardo hacen para hacer un estudio a nivel macro regional en la región del Caribe Colombiano de la región del Atlántico se va a la familia pues en ese momento la pareja de Raigel con Milciades Chávez que era etnólogo del Instituto Etnológico Nacional y llegan a Santa Marta a vivir y a crear el Instituto Etnológico del Magdalena y el Museo si quieres pasar la próxima Oscar gracias la próxima y la próxima después podemos pasar directamente al sitio arqueológico de Tairona metros yo estaré hablando este este macro proyecto se plasmó porque se conocía muy poco en ese momento sobre la costa Caribe y sobre el Atlántico se conocía más ciertas regiones muisca etcétera de la arqueología de Colombia y de la prehistoria de quiénes éramos de dónde veníamos quiénes son los antepasados de las poblaciones actuales indígenas y no indígenas entonces Alicia y Gerardo crean este macro proyecto para hacer la investigación arqueológica de la región la etnohistoria y también la etnología y la etnografía no solamente de pueblos indígenas sino también de pueblos afros y de pueblos campesinos en áreas rurales y periurbanas al crear el instituto etnológico nacional que fue con el apoyo del abogado samario llamado Rafael Martínez Sarmiento era abogado de la gobernación del entonces departamento del Magdalena y también de la asamblea departamental de Magdalena se crea con ese apoyo local que es muy importante decirlo de personas samarias el instituto etnológico nacional y el museo perdón el instituto etnológico del Magdalena y el museo en Santa Marta el museo tiene tres salas con tres temas el área de arqueología caribe del caribe el área etnografía del caribe y el área del folclor caribeño afro indígenas y costeños se crea en ese museo también y Alicia es la persona que realmente se dedica a eso también es a crear el primer archivo cerámico de todas las piezas arqueológicas que se están produciendo a través de las excavaciones que la pareja Rangel y otros colegas están haciendo en la región del caribe y en el atlántico y no tenemos tiempo para mencionar la cantidad de sitios que están excavando están trabajando sitios Tairona como este sitio de Pueblito llamado Chairama están también en la laguna de Zapatosa la isla de los indios están excavando en los ríos Ranchería Cesar en otras regiones del bajo Magdalena entonces en la primera expedición del 48 van a Pueblito Alicia y Gerardo con Eduardo Caicedo para hacer un reconocimiento general y en la segunda expedición que hacen en el 48 van con de nuevo con el etnólogo Milciares Chávez Gerardo y Alicia y el etnólogo Joaquín Parra ambos del Instituto Etnológico y también con un estudiante de Ingeniería José María Tamayo que les ayuda en todo el levantamiento de Ingeniería y con la etnóloga del Instituto Etnológico Nacional Doña Blanca Ochoa y excavan con pobladores locales y con pescadores de Taranga Pueblito es un sitio arqueológico extraordinario con más de 600 viviendas caminos muros de contención terraza cerámica material lítico y Alicia y Gerardo apoyan después de hacer las excavaciones la creación de un parque arqueológico para 1949 ya del sitio de Pueblito aquí ustedes pueden ver que a medida que Alicia y Gerardo están haciendo investigaciones muy rápidamente están publicando los resultados divulgándolos no sólo a través de las revistas colombianas de antropología y arqueología sino también para un público general para que se sepa todo lo que se está aprendiendo y sabiendo sobre el pasado prehispánico precolombino del Atlántico y de la Costa Caribe en muchas regiones donde no se conocía realmente otras un poquito más del área tairona pero ellos avanzan esas investigaciones en el 51 publican las investigaciones arqueológicas del 46 al 50 de Río Ranchería y la parte 2 del Río Cesar en la boletín de arqueología en el 53 las investigaciones arqueológicas en el departamento del Magdalena la parte 3 del Bajo Magdalena ya publicado es muy importante notarlo en la revista de divulgaciones etnológicas de Barranquilla donde pronto veremos que está también Carlos Angulo Valdés y otros colegas y en el 54 contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena en las regiones del Plato Zambrano y Tenerife también en divulgaciones etnológicas en Barranquilla en el 55 las investigaciones de la Sierra Nevada la parte 4 que es la la diapositiva que vimos anteriormente ese sitio de Tairona de Chairama que incluye el periodo el periodo el periodo histórico con la conquista española que quema a Chairama y hay evidentemente rasgos de una arqueología ya no en la colonial con objetos de tal y demás y entonces ya en las publicaciones que uno ve están ya más precisos y más detallados los análisis de las tipologías y de los estilos cerámicos ustedes ven en los artículos publicados por Alicia Gerardo no solamente la ubicación de los sitios la descripción de la cerámica con un archivo fotográfico muy importante muchos diseños etcétera y análisis de los perfiles de los bordes de la cerámica de la decoración de los estilos y de las tipologías que ellos establecen siguiente como demoradito está muy lento en mi casa estoy hablando muy rápido o ustedes están siguiendo está muy bien vale entonces mientras entra el video yo puedo seguir entonces llegar a estos sitios démonos cuenta que estamos hablando de los años 40 y 50 ¿no? Alicia a veces está embarazada a veces no etcétera llegan a estos sitios abriendo trocha echando machete ellos con los equipos que los acompañan las personas están en campamentos muy precarios en un terreno en sitios donde hay no hay electricidad donde no hay comunicaciones se quedan varias semanas están excavando en estos sitios se quedan con las comunidades aquí ustedes pueden ver dos fotos también del archivo de Alicia Duzán de Rachel de paso todas las fotos que yo he metido aquí son tanto del archivo personal de la familia Rachel Duzán como de como de fotos de las publicaciones de ellos sobre ellos entonces aquí ustedes pueden ver en el lado izquierdo no sé si tú puedes poner la flechita Oscar como cuando yo estoy hablando al lado izquierdo el tipo de campamentos en los cuales ellos viven con chozas etcétera al lado derecho más de una ocasión no solamente están metidos en la selva en el monte etcétera sino también empantanados en lagunas ahí está Alicia en la mitad de una laguna personas cargando las ollas etcétera siguiente no era fácil en esa década de los 40s y 50s que no había carreteras era muy raro que ellos vieran una mujer una antropóloga y una arqueóloga llegar allá y las comunidades siempre muy amables recibiéndolos muy interesados en saber qué estaban haciendo pero también obviamente hay muchos cuentos sobre que creían que ella era una mujer de mala vida que estaba por allá metida siendo o prostituta o pensaban que era una persona o sea no entendían los sacerdotes en los pueblos y las personas qué hacía una mujer metida en el monte y haciendo antropología y arqueología siguiente ella lo contaba con mucha risa porque se gozó realmente el terreno y está como lentico entonces mientras Alicia está haciendo con Gerardo y colegas y las comunidades locales excavaciones arqueológicas haciendo los análisis de los sitios también Alicia hace etnografía antropología vive con varias comunidades indígenas y también hace un análisis bastante pionero de una comunidad de pescadores que es en Taganga cerca de Santa Marta de lo que sería una de los estudios pioneros sobre digamos una de las investigaciones pioneras de los estudios de género ella aplica viviendo con las comunidades de Taganga esquemas en ese momento que era lo que se aplicaba en la antropología en los métodos etnográficos parte de los métodos de la escuela de cultura y personalidad y por eso su artículo se va a llamar características de la personalidad masculina y femenina en Taganga ella escribe si ustedes lo leen es un artículo muy interesante solo publicado por ella ¿qué pasa? ¿no puede pasar la próxima? ¿estamos bloqueados? ¿cuál estás viendo? ¿están viendo ahí? hay que ir a Taganga hay que ir a Taganga ay Dios entonces ella mientras llegamos a Taganga entonces ella ella describe como los hombres son pescadores están con un guayuco se autodefinen como indígenas y las mujeres son las que venden si quieres puedes parar ahí bueno básicamente las condiciones del terreno ahí pueden ver el campamento por ejemplo en el sitio Tairona está Gerardo Reigel en el campamento se ve la maca en el fondo así se vivía Alicia también a mano izquierda en el sitio Chairama Alicia llegando entró a caballo a pie y en el centro ella comentaba mucho la cantidad de culebras cuando abrían campamentos salían una cantidad de culebras y ahí está Reigel Gerardo que las agarraba con los otros Joaquín Parra también y los habitantes locales las agarraban con la mano y a veces las metían en botellitas de formol para enviárselos a los colegas científicos zoologos o epetólogos luego en Cartagena sería el profesor Federico para ese tipo de análisis incluso de los huesos de tortugas y de fauna en los sitios arqueológicos próxima entonces estábamos en Taganga Alicia entre cosa y cosa hace este estudio y se da cuenta siguiente a Oscar si posible se da cuenta y analiza las relaciones de género la división del trabajo y como los hombres son los pescadores como digo más tradicionales y las mujeres son las comerciantes de pescado en los mercados van hasta Santa Marta y son las que manejan la plata las que tienen más poder las que manejan las que manejan el dinero y las decisiones en la familia y también son las mujeres son las que están más abiertas al cambio cultural y a la modernización y a la comercialización entonces es muy interesante porque ahí las mujeres son como las mandonas y las más abiertas al cambio cultural como sucede muchas veces en ciertas sociedades en otros casos a nivel de género puede ser lo contrario no estamos estamos en la 14 no sé si puedes ver el número Oscar dentro fuera del estudio de Taganga Alicia no bueno si nos vamos a no hay una Alicia con los indígenas Kogi si puedes echar para atrás Oscar quizás será que tenemos a ver en cuál mira vayámonos a Río Ranchería 1950 Alicia en campamentos de sitios la foto de Alicia en el campamento en el Río Ranchería en la Guajira si quieres dos fotos grandes es atrás tienes que devolverte de la gente de Aritama para atrás si ya aquí estoy lo que pasa es que está en la web el internet bueno entonces yo sigo entonces entonces básicamente después de hacer y si puedes también hay una foto de Alicia después podemos volver a la anterior pero esta sirve y después nos devolvemos si quieres Alicia hace arqueología hacia el año 1950 que está ya embarazada de Elena la hija menor ustedes la ven ahí también a mano izquierda sentada en el campamento donde hizo las excavaciones arqueológicas con Gerardo y otros colegas y habitantes locales donde Alicia misma establece de una manera muy 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 precisa las tipologías cerámicas y la cronología de los sitios arqueológicos que excavan en la Guajira y también en el río Cesar devuélvete por favor antes de arrancar a tanques a la anterior por favor Oscar carachas tengo que apurarle ahí cual estamos bueno entonces ahí está bien ¿a quién le está sonando algo? ¿a mí o a alguien? se nos acabó el tiempo entonces Alicia también hace estadías como antropóloga como etnóloga está trabajando va a los Kogi vive durante cierto tiempo en un poblado en las montañas en el 46 con los indígenas Kogi y en el 50 también está con los indígenas Wayú en la región del desierto de la Guajira los Kogi ella va de los Kogi como Raigel en ese momento Raigel está escribiendo las dos hizo el estudio que produce la monografía clásica sobre los Kogi que Raigel también está haciendo estudios de etnohistoria etcétera pero Alicia también no solamente está subiendo haciendo terreno en las montañas de la Sierra Nevada sino que los indígenas Kogi bajan a la casa en Santa Marta a ver entonces ahora vamos a echar rápido para adelante Oscar y vamos al al la familia regresa entonces a Bogotá y antecito que hacen las excavaciones arqueológicas de la Guajira bueno es que quería que cubriéramos también la parte que ellos están que ellos están en 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 la región de de Santa Marta y la familia vuelve a Bogotá ya han hecho la arqueología de la Guajira Alicia está embarazada nace mi hermana Elena mi mamá la deja digo mi mamá se me sale Alicia mi mamá deja Elena recién nacida y se van Gerardo y Alicia a hacer un estudio que ya habían tenido programado de antemano que era el estudio de Atanques Aritama que es un poblado cerca de Valledupar en la Sierra Nevada de Santa Marta y viven durante 14 meses en ese poblado que está dividido como ustedes conocen producen ellos una obra conjunta que se llama en inglés The People of Aritama y fue traducida en español recientemente como La Gente de Aritama ellos producen un estudio de comunidad que eso se llamaba en esa época los estudios de comunidad muy muy pionero para su época de una comunidad entre comillas mestiza pero cuando uno lee y entiende la descripción de la población es una población un pueblo que está dividido como en dos partes unos que se sienten que son blancos que no son indígenas y otros que se consideran o son considerados como indígenas entonces la gente que vive alrededor de la plaza que se llaman los placeres se sienten superiores y civilizados y blancos y tienen mucho racismo y hay muchas tensiones contra los indígenas que son definidos como los lomeros y son considerados indígenas entonces dentro del estudio con muchos métodos cuantitativos y cualitativos Gerardo y Aligia viven 14 meses seguidamente ellos viven en una casa en medio allá del poblado de Aritama y producen una serie de publicaciones siguiente que es no solamente este libro sino las publicaciones como siguiente Oscar por favor bueno voy adelantándome mientras llega Oscar un artículo publicado por Alicia Duzán de Ráigel ella firma en ese momento como Alicia Duzán de Ráigel se llama publicado en el 51-52 de sus estudios en Atán que se llama la repartición de alimentos en una sociedad en transición y allí ella describe ella analiza ella toma un corte de una sección de la población de Atán y analiza la socialización de cómo desde chiquitos a los niños y a las niñas se les enseña a entregar alimentos a ciertas personas y todo lo largo de la vida de la comunidad hay relaciones de intercambio de alimentos que crean solidaridad redistribución autoayuda entre familias y entre individuos y también crea control social porque porque hasta cierto punto la la eso crea ciertas redes y puede excluir o mantener a alguien fuera si la sociedad de alguna manera o si esas ciertas personas están tratando de mandarle un mensaje a esa persona otro de los estudios que hace fuera de la repartición de alimentos que de paso es uno de los estudios pioneros de lo que podemos llamar hoy en día estudios de sistemas alimentarios estudian todo el conjunto no sólo qué comida de dónde la tienen cómo la consiguen qué significa culturalmente cómo se transmite cómo se distribuye e incluso cómo se comercializa otro de los estudios que hace Alicia con Gerardo aquí firmado Gerardo y Alicia Rachel Dolmatoff ustedes ven que las firmas a veces aquí en Gerardo y Alicia Rachel Dolmatoff sobre el nivel de salud y medicina popular en una aldea mestiza de nuevo colombianas se refieren a tanques es también un estudio digamos pionero de la antropología médica las creencias y las prácticas sobre la curación y las causas y los efectos de las enfermedades de nuevo la relación entre magia religión medicina entre comillas moderna que la medicina también es usada de una manera llamémosla mágica y la diferencia como los indígenas que son indígenas cancuamo los que viven en atanques se relacionan a estos conceptos y prácticas de salud y de medicina en relación a los no indígenas etcétera y las suposiciones y las tensiones o las sinergias que hay en esto y básicamente es un estudio sobre las dimensiones culturales de la salud en la medicina que es bastante pionera también para su época siguiente entonces una vez terminan el estudio en atanques vuelven la familia Rachel a Bogotá se compran una casita en Chía yo no sé ya no me recuerdo muy bien qué pasa la venden muy rápidamente y nos vamos todos a vivir a Cartagena porque ya han decidido que les encantaba estar en la costa Caribe hubieran querido vivir ahí toda su vida y la familia se va a Cartagena entonces comienza un macro proyecto porque en esa época yo no sé si Nicolás puedes comentar con respecto a esto en esta época ya hay todo un debate estamos hablando de 1954 a 1960 o sea de los años 50 hay todo un debate entre los antropólogos y los arqueólogos no solo de Colombia sino de las Américas diciendo desde hace cuando hay gente en nuestros países en nuestros territorios entonces bueno parece que hubo cazadores-recolectores hay unas fechas antiguas de los nómadas desde el palio indio etcétera no se sabe mucho en esa época no había muchas fechas pero muy antiguas más de posiblemente 10.000 años etcétera y entonces se quiere entender la transición de las sociedades de cazadores-recolectores pescadores nómadas en la costa pues comen conchitas y moluscos y chipichipi la cosa entonces quieren entender la transición de ciertas de esas sociedades que van desarrollando la domesticación de plantas etcétera se van sedentarizando van desarrollando la cerámica etcétera no necesariamente las tres al tiempo hay sociedades que tienen cerámica sin agricultura otras que tienen agricultura sin cerámica etcétera etcétera pero básicamente se está buscando eso que se llama el periodo formativo que como Nicolás el director del ICAN es el experto de la fase del arcaico que es como la transición hace 10.000 años de esos cazadores pescadores recolectores nómadas en la costa caribe del litoral pues mucho uso también de los recursos marinos y lacustres etcétera pero básicamente se está haciendo un estudio de esa transición desde el holoceno temprano que corresponde a veces a un cambio climático etcétera y ya el periodo formativo que le interesa a Alicia y a Gerardo y por ejemplo a Carlos Angulo Valdés y a otros es tratar pásala para adelante por favor es tratar de entender a Cartagena estamos en Cartagena tratar de entender ese periodo formativo han habido reuniones de los antropólogos y los arqueólogos que tratan de decir oiga busquemos eso busquemos esos sitios tratemos de buscar los sitios más antiguos donde hay cerámica o sociedades ya sedentarias o semisedentarias etcétera o con la agricultura entonces Alicia y Gerardo comienzan primero un reconocimiento arqueológico alrededor de Cartagena el primero es Crespo quienes están en Cartagena hola saben dónde queda Crespo y básicamente Alicia publica este artículo Crespo un nuevo complejo arqueológico del norte de Colombia ustedes ven Alicia ahí en una de las excavaciones en Crespo y de nuevo el análisis de la cerámica materialítico y de conchas muy importante comenzamos a ver el siguiente que muchos de los sitios que van a ubicar Alicia y Gerardo y arqueólogos como Carlos Angurú etcétera en Barranquilla etcétera van a ser sitios de conchales porque en esa época los indígenas los pobladores comían bastante y las conchas perdón los moluscos y botaban las conchas entonces son unos montículos muy altos de varios metros de alto siguiente uno de los sitios muy importantes no tenemos tiempo de hablar de la cantidad de sitios que se excavan primera vez muchas veces para la región las primeras excavaciones arqueológicas que hacen Alicia y Gerardo son sitios como Momil por ejemplo siguiente Oscar está como lento o es que yo soy muy es mi internet no soy yo caray bueno entonces puedo hablar mientras llega Momil entonces bueno listos entonces básicamente ellos también hacen excavaciones en el alto medio y bajo río de la olla de río Sinú ustedes pueden ver ahí cada vez más y más numerosos los sitios y las investigaciones entre el 57 y 58 sigue el sitio Momil va a dar la fecha de 3000 antes de Cristo son fechas muy antiguas hoy en día son mucho más antiguas Nicolás Dirá también con el Arcaico pero en este reconocimiento del Sinú Alto Medio y Bajo y del Bajo Magdalena y de la Costa Pacífica sigue también ubican un sitio que se llama Puerto Hormiga fuera de Momil y Monzu y Puerto Hormiga en el análisis que hacen los Rai que mandan a laboratorios afuera porque en ese momento en Colombia no había la capacidad se hace el análisis y sale que es la cerámica más antigua de las Américas o sea que en Colombia desarrollamos la cerámica más antigua de todo el continente no solamente de Colombia y en esa época Betty Megers y Cliff decían Evans decían que la cerámica había venido del Japón por allá en Valdivia y que entonces nosotros habíamos como aprendido de los demás y entonces copiado la idea de la cerámica pues no resulta que hubo una invención simultánea de la cerámica en el viejo mundo en Asia etcétera y también en las Américas y sale del área del canal del dique de la Costa Caribe de Colombia ahí está una foto a mano derecha está Carlos Angulo Valdez de Barranquilla que está también interesado y excavando fuertísimo sitios del formativo buscando precisamente esas primeras poblaciones que les estoy describiendo el formativo está ahí con Betty Megers y los Evans y Betty y el esposo también visitaron el sitio de Barlovento y los sitios no solo de Angulo sino de Alicia Gerardo y otros antropólogos y arqueólogos en Colombia y Carlos Angulo crea el museo laboratorio y hace publicaciones de la arqueología del Bajo Magdalena y del Caribe es realmente una de las personas que hay que recordar que fueron súper claves también dentro de los pioneros de esa época desde Barranquilla sigues por favor Oscar entonces al final hacia el 1959 60 Gerardo y Alicia hacen excavaciones también en la región del Pacífico luego perdón del 60 al 62 también una vez están en Bogotá y hacen tres tres grandes estas temporadas de terreno en el área del Chocó también bastante pioneras con fechas del 600 después de Cristo demostrando que los indígenas estaban allá desde hace milenios manejando unas selvas tropicales unas extremadamente complejas de una manera sostenible bueno entonces pasas la última foto por favor que son las excavaciones en Bahía Cupica Chocó y entonces y luego Alicia también está donde los indígenas cuna en el Golfo de Urabá en 1958 y con en el Chocó con los indígenas Nuanamán verá en el 60 y hace una colección etnográfica muy importante que hoy en día constituye parte de los archivos del patrimonio cultural de la nación y que están en el Instituto Colombiano de Antropología ahí está desde el Chocó próxima se publica también un artículo que ellos están en Buenaventura y hay un movimiento apocalíptico de un señor que se tomaba por mecenas el Mesías que decía que era el fin del mundo bueno no hay quien puede hablar de eso entonces aquí está Alicia como dije con los Nuanamá en Berá en el 1960 cuando hace la colección etnográfica no sé si Nicolás o Roberto van a hablar algo de esto y luego próxima Alicia entonces también está con estuvo con los indígenas cuna está como lento bueno y entonces se van a Bogotá en 1960 ahí está con los indígenas cuna en el Golfo de Urabá en el 58 la foto que se me hace muy linda está un poco borrosa y básicamente vuelven a Bogotá y Roberto por favor sigues tú cuando llega la familia Raigel y nos instalamos de nuevo en Bogotá gracias bueno vamos si quieren tratemos de hacer un cambio para ver si nos funciona mejor la transmisión de la presentación ¿les parece? ¿por qué? para transmitirlo desde un mejor lugar ya les pido un momentico bueno entonces ahí es la llegada a Bogotá en 1960 Roberto ¿tú sigues? bueno listo gracias Alicia por tu presentación voy a hacer también un bosquejo de la trabajo de los profesores Raigel una vez que regresan a Bogotá y en ese contexto doña Alicia otras actividades se se vincula al centro interamericano de vivienda de la unión y planeamiento de la unión panamericana en donde es profesora reemplaza incluso a Orlando Falcorda en uno de los cursos que tenía allí en el CIMBA CIMBA funcionaba en ese momento en la sede de la universidad nacional hoy en día sigue habiendo ese edificio y allí entonces doña Alicia inicia inicia una serie de trabajos en cuanto que la preocupación por los procesos de urbanización las migraciones urbanas la pobreza de Bogotá urbana era tema muy muy relevante recordemos que el mismo Camilo Torres hace su tesis sobre la pobreza en Bogotá y entonces con Camilo Torres con Salmona y otras personas inician unos trabajos de etnografía y antropología urbana en el barrio Quiroga en el barrio El Carmen en el ya sea en Soacha y en Zipaquirá trabajos que van a ser muy importantes desde el punto de vista del planeamiento de la ciudad y de la comprensión de las nuevas dinámicas urbanas creo que es interesante resaltar como la etnóloga del Caribe la arqueóloga del formativo se transforma también en antropóloga urbana es decir es una gran versatilidad también esta foto sin más no estoy se hace es envidia de Leiva esta foto de manera tal que doña Alicia empieza a trabajar precisamente los problemas de migración rural autoconstrucción planeación urbana etcétera hasta que no solamente hasta que pero en ese momento probablemente en 1963 tienen una reunión con el rector de la universidad de los andes Ramón de Subiría y con Hernando Grot gran médico especialista en medicina tropical entre otros aspectos que era entonces vicerector quien les ofrece la posibilidad de crear un departamento de antropología en la universidad de los andes antes de hacer el contexto de formación quisiera hacer dos anotaciones porque la universidad de los andes que también es un elemento que es interesante para nosotros y qué significa esta esta llegada a la universidad de los andes de los grandes especialistas como hemos resaltado en otras ocasiones en la en la en la historia cultural y en la arqueología y en la etnología y en la antropología social de el caribe es decir que es algo que creo que es bien interesante probablemente don Tito de Subiría y el doctor Grot saben de 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 esa perspectiva pero en particular a mi parecer es inicialmente el contacto viene por medio del doctor Hernando Grot gran médico en parte quizá porque Hernando Grot sabe y conoce los trabajos de antropología de la salud que Gerardo y Alicia han desarrollado en la costa y en particular también en Cartagena y Cartagena se ha fundado una gran facultad de medicina de salud pública una de las primeras facultades de medicina que tiene una orientación de salud pública ahí el profesor y doña Alicia también tienen un trabajo importante ya vimos que tienen algunos estudios relacionados con la salud particularmente en Atantes y luego en el tema urbano y también porque como como personas que trabajan dentro de la perspectiva de escuela y de cultura y personalidad que innovan también en este en este contexto de las escuelas de cultura y personalidad que no es solamente un enfoque psicológico sino las escuelas de cultura y personalidad también le dan mucha importancia a la comprensión de la salud la comprensión de la enfermedad la comprensión de la de las dimensiones de las perspectivas locales de la salud en donde no hay una diferenciación como ahora la tenemos un poco exagerado entre estudios culturales y entre estudios biológicos precisamente la pandemia actual nos ha demostrado la importancia de tener una comprensión integral entre salud sociedad y cultura entonces bajo esa perspectiva el doctor los ha los ha conocido sobre en la sociedad de biología que funciona en Bogotá y como vicerector de la universidad y voy a ser muy breve con esto ha sido encargado como primero ha sido encargado de crear el premédico en la universidad nacional en la universidad de los andes con una perspectiva integral y se ha investigado también en una de las conferencias interesantes que dirijan a María Gros se le ha encomendado la creación de la facultad de artes y ciencias de la universidad nacional que primero es un colegio de artes y ciencias un colegio una facultad de artes y ciencias que dentro de la perspectiva de la universidad que no es solamente la zona sino la idea de crear una integración entre artes y ciencias que es una idea bien interesante que creo que hay que retomar mucho más fuerte en un mundo en donde necesita pensarse intercontinue interconectividad y allí entonces el doctor Gros agrupa lo que existían los departamentos en ese momento de física química matemática etcétera entonces claramente se da cuenta que faltan los de historia y de ciencias sociales y plantea la idea de crear un departamento de historia un departamento de antropología y sociología y se presta esa oportunidad cuando precisamente el doctor el rector ha ido a Medellín y se ha acordado que como en la nacional existía un departamento de sociología se fundara en los Andes un departamento de antropología y ese contexto hace que esta 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 plantica de la antropología ya a nivel universitario germine por primera vez y se funda en 1964 el departamento de antropología lo funda con una dimensión de las cuatro áreas enfatizando siempre la integración antropología física antropología biológica antropología 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 cultural lingüística y como hemos manifestado en otra oportunidad doña Alicia en particular y los introducen una innovación en este contexto la enseñanza de la antropología aplicada de la cual ella acaba de ser una experta en las cuestiones urbanas se introducen también otros profesores en esta área por ejemplo segundo Bernal y empieza el programa de antropología se funda se funda el departamento formalmente con su primer promoción en 1964 en donde vamos a entender en cierta forma los énfasis que va a tener una gran importancia de la arqueología que creo que Alicia nos ha mostrado muy claramente su importancia doña Alicia ha sido hasta entonces la única arqueóloga colombiana Gerardo Rajel publicará en el 64 la primera síntesis de la antropología de la arqueología en Colombia de manera tal que pero junto con también un gran énfasis en la etnología y en la antropología social y particularmente pienso yo este énfasis de la necesidad de comprender las sociedades indígenas sobre todo las sociedades indígenas de las tierras bajas que estaban amenazadas bajo un programa que había aparecido en Austria etcétera de comprenderla pero no solamente con la comprensión en sí doña Alicia publicará y creo que es uno de sus grandes trabajos el texto problemas y necesidades de la investigación etnológica en Colombia incluido recientemente en una recopilación hecha por el Instituto Colombiano de Antropología y llamada Antropología Hecha en Colombia con un buen sentido y en la introducción de esta síntesis de las necesidades de investigación de un horizonte que da investigación otra vez ya no regional sino nacional ella anota la necesidad de hacer trabajos de campo y la necesidad de comprender antes de actuar creo que es una premisa muy 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 importante de la antropología y a partir de ahí se creará todo un interés por las sociedades indígenas y también por otro púsculo que saca el profesor Rajes sobre el Bópez tendremos un gran número de estudiantes de pregrado en nuestros departamentos inclusive en la nacional o internacionales que vienen a Colombia a llenar la gran laguna del conocimiento de los pueblos de las tierras bajas tropicales del oriente colombiano del amazonas del orinoco del catatumbo etc en este contexto entonces también emerge otra idea que es bien interesante pero que se lamentablemente no se pudo llevar a cabo de un gran proyecto de estudio de las relaciones interétnicas en Colombia en diferentes localidades más o menos análogo a lo que podría ser a tanques a tanques tiene sus grandes particularidades pero entonces la idea de que existen en Colombia en otras regiones de Colombia articulaciones de relaciones interétnicas entre indígenas y no indígenas y que era muy importante entender un proyecto que hay que proseguir y que debemos establecer unas prioridades también en ese contexto y finalmente entonces se contratan a un grupo de grandes de profesores jóvenes muchos extranjeros algunos colombianos para integrar un departamento de antropología pequeño en número de estudiantes pero grandes en perspectivas de académicas y en investigación en el 66 67 se incorpora a la Universidad de los Andes un indígena de sano Antonio Guzmán y por razones que aquí no voy a entrar en los detalles eso va a culminar con la iniciación de los Andes de un gran proyecto de una primera aproximación al Amazonas primer departamento de antropología en Colombia yo creo que quizá con excepción de algunos brasileros en la zona andino-amazónica es el primer que se proyecta hacia la Amazonas se hace en la Universidad de los Andes de manera tal que se organiza un proyecto de investigación colectivo de salida de estudiantes a MITU en el cual participan un grupo de estudiantes participa pues además del profesor Rajel y doña Alicia Stanley Long un arqueólogo que había llegado joven a los Estados Unidos participan los estudiantes con el objeto de iniciar probablemente la idea de Stanley Long era la idea de iniciar también la arqueología amazónica esta teología amazónica tan importante que probablemente el profesor Rajel se había dado cuenta de la gran laguna que existía de la arqueología amazónica y lamentablemente en ese viaje como sucede en la del profesor Stanley Long se ahoga y hasta cierto punto se interrumpe esa gran posibilidad de arqueología amazónica aunque el profesor Rajel continuará básicamente también sus trabajos de etnología amazónica con esa gran trascendencia intelectual que tiene la orientación que él da en ese contexto doña Alicia participa y proyecta hacer un trabajo sobre los grupos domésticos en Me Too un trabajo bastante original e importante porque la mayoría de la etnología amazónica en ese momento era básicamente sobre pueblos indígenas había quizá una excepción hecha por Charles Wauley antropólogo de Columbia luego de la universidad que había hecho una aproximación a una aldea del bajo amazonas pero toda la etnología se centraba era básicamente y con justicia en los grupos indígenas y aquí nuevamente la idea de doña Alicia creo que es muy interesante de estudiar a Me Too 1967-68 que era una pequeña aldea realmente de ni siquiera de colonos de caucheros de misioneros de funcionarios también indígenas y estudiar sus grupos domésticos es decir la perspectiva de en cierta forma casi diría yo de ser una estoy aquí imaginando algo análogo a lo que se había hecho en Atán tema que prácticamente innovó que la antropología de las ciudades amazónicas tendremos que empezar a hacerla o se empezará a hacer en los últimos 10 años y en la de Me Too habrá una tesis muy bien de grado sobre Me Too hace unos 8 años no más entonces con esto muestro la perspectiva que se abre pasamos de la gran perspectiva del Caribe a la gran perspectiva de trabajo de la cuenca amazónica y de Colombia de una forma muy temprana en relación de otros países andiamazónicos hablo de Ecuador hablo del Perú hablo de la Silvia y obviamente no tanto del Amazonas pero también empiezan otras excavaciones las excavaciones bueno ahí está la excavación en Puerto Hormiga que no me voy a referir a ello que hace Doña Alicia que está presente que publica y las excavaciones en San Agustín en donde va entre otros Jorge Morales y Álvaro Soto porque hay también el interés de estudiar a San Agustín desde otras perspectivas de estratigrafía etcétera complementarias a lo que se venía haciendo en nuestro momento y estudiando sobre todo los aspectos de otras modalidades de San Agustín aparte de ser centro listo gracias entonces ya dentro de este contexto en 1967 Doña Alicia participa en Barbour en Austria en el primer gran evento que une a los antropólogos latinoamericanos organizado entre otras por John Murrah y por otro antropólogo norteamericano por Matos mar etcétera y en ese embargo cuando se discute en el estado de los departamentos de enseñanza de antropología el departamento de antropología brilla por su calidad hasta el punto de que viene un grupo delegado de allí para eventualmente estudiar la posibilidad de transformar esta licenciatura en una maestría y eventualmente en un doctorado allí conoce Doña Alicia a Egon el gran profesor de la Universidad de San Pablo que también viene como profesor del departamento de antropología a reforzar los estudios de cambio cultural en la Amazonas él es un especialista en el Amazonas en muchos grupos también del Brasil y ha escrito un gran texto que se llama Aculto Brasado Indígena en un momento donde estos temas eran muy importantes Darcy Rivero publicaba sus fronteras de la civilización entonces ya para terminar nosotros como estudiantes ya nos formamos en este contexto la importancia de entender las sociedades particulares entender sus dinámicas entender y de la valor de cada sociedad en cuanto tal los diferentes acontecimientos no permitieron cambiaron de rumbo al departamento que no es del caso mencionar si quieres vamos pasando en ese contexto el departamento vienen muchos podemos ir pasando si te parece Oscar vienen diferentes profesores colombianos e internacional e incluso con eso voy a terminar para pasar al Museo del Oro Carlos Geras Restrepo un día sube al departamento el presidente de la república sube al departamento a observar los trabajos de arqueología y hay unas fotos de Carlos Geras Restrepo en el departamento de antropología porque tenemos también algunos dirigentes políticos que comprenden la importancia de la antropología después de esto doña Alicia y simultáne en el 68 también participa y con eso voy a terminar en la reestructuración del Museo del Oro que se ha fundado en los primeros pasos en el 47 con la asesoría y quizá por la inquietud de Gregorio Hernández de Alba que hace el primer memo sobre cómo hay que fundar un museo del oro y en ese contexto la directiva del banco el director era Barriga del Diestro decían reorganizar el museo del oro y darle una dimensión de una escala muchísimo mayor hasta el punto de que los arquitectos San Pérez etcétera viajan a México a analizar el gran museo de historia de antropología y el museo de historia de antropología en México gran museo en América Latina y se intenta crear un museo moderno que lo ayuda a diseñar doña Alicia en términos de su perspectiva museográfica etcétera con una idea que es muy interesante y es la idea de que efectivamente las colecciones son importantes pero que tiene que haber detrás la comprensión de quienes eran los actores las sociedades que están detrás y esa es la filosofía y soy muy breve que va a inspirar ese museo no se me escapa decir que después años después y esto muestra una perseverancia al profesor Reichen y con eso voy a terminar que hará básicamente la primera lectura iconográfica del Museo del Oro pensando en la idea que con doña Alicia tenía de que hay que entender la significación y mirar quién es el hombre o la mujer que está detrás de esa acción en síntesis doña Alicia ahí está todo un conjunto de ya mencionaría doña Alicia va a participar en otros trabajos en otras misiones en otras actividades entre otras sobre patrimonio cultural que va a ser muy importante en la década del 70 y en la década del 70 también regresará y hay unas fotos muy interesantes 74, 75 con Gerardo Rajel Dolmatov a la Sierra Nevada de Santa Marta es decir siendo como siempre una gran trabajadora de campo a veces explicitando sus resultados pero siempre trabajando en llave y contribuyendo a la antropología de la del matrimonio Rajel Dolmatov que va a ser tan relevante para el contexto del país y que hoy en día estamos celebrando con el natalicio número 100 de doña Alicia bueno gracias gracias Roberto Elizabeth bueno como decía Roberto entonces Alicia fue la asesora técnica del Museo del Oro del 67 al 68 y contribuye a plantear un nuevo enfoque del museo relacionando la arqueología la etnohistoria y la antropología y el pasado y el presente de los grupos indígenas y decir no solamente estos son objetos por ejemplo de orfebrería o de cerámica sino es más importante como señaló Roberto que la no tenemos que devolvernos un poquitico estás adelantándote mucho Oscar no mostraste el Museo del Oro pero bueno pero que el artífice o la artífice es importante y no solo el artefacto hay que entender la sociedad quién produce los indígenas qué culturas quiénes están produciendo esos objetos qué significados tienen esos objetos que indican dentro de las relaciones dentro de las sociedades y la construcción de la socialidad entonces en 1970 comienzo yo a hablar una vez Alicia sale creo que el día de la inauguración del museo le dicen no más gracias así como así entonces entonces ella decide en todo caso seguir con su constancia y su perseverancia muy interesada en la divulgación al público la divulgación a un público general y no solamente a especialistas y a científicos realmente tener un alcance sobre las políticas públicas y también sobre las sobre los libros sobre el material pedagógico en las escuelas en los colegios lo que el público general y los ciudadanos están leyendo recibiendo para entender qué es el pasado y el presente de las culturas de Colombia y la diversidad cultural entonces del 70 al 73 Alicia es jefe fundadora de la división de museos y restauración de Colcultura lo llamaba entonces Colcultura y ella hace lidera hace la elaboración del primer guión y registro de todos los museos de Colombia que no existían entonces ella ella escribe esa guía de los museos de Colombia y ella incentiva varias dentro de los museos varias actividades como la creación de una reunión anual de museos y de casas de cultura la creación de la fundación latinoamericana de museos salama Alicia es la primera directora y también ella apoya la fundación de la asociación de amigos de los museos del país ella ha escribido una serie de artículos a quienes les interesa en el 74 el rol de los museos ese es el ruido el rol de los museos en América Latina en el 72 el museo y el cambio cultural también en el 72 registro de los museos en Colombia etcétera en el 73 guía de los museos de Colombia y muy importante ella participa en el año 72 en una reunión súper importante convocada por la UNESCO en Santiago de Chile donde están los grandes museógrafos que los museólogos que han hecho los grandes museos de antropología y de arqueología de México y de otros países entonces Alicia participa hasta el día de hoy se recuerdan los colegas que están aún vivos de cómo llegó y les cambió las ideas y tenía muy claro que había que cambiar completamente la museología que tenía que tener que ver con los problemas y los intereses y las necesidades del país y no sólo que era para los turistas entonces hace unas críticas con un grupo de colegas y hace la famosa declaración de Santiago que ustedes la pueden ver por favor Oscar estamos perdidos por favor ¿qué pasa? Sí, ya Elizabeth en este momento se está haciendo la transmisión de audiovisuales si quieras déjalo ahí y seguimos entonces ella básicamente no sólo participa en museología trabaja en varias consultorías investigaciones para divulgar a un público general es consultora de proyectos sobre nutrición y salud infantil etcétera publica con Gerardo Reichel en el 77 el libro Estudios Antropológicos que hace una recompilación de varios artículos que ellos habían publicado juntos o no juntos para hacerlos accesibles a un público en general ella también produce está trabajando con el ministerio ¿qué pasó? que nos fue entonces ella está trabajando con el ministerio también de educación en la producción de material pedagógico en evaluar el contenido de los textos escolares para que la historia de la diversidad cultural y la significación de la diversidad cultural y étnica de Colombia queden plasmados de una manera diferente sin colonialismo interno según los datos más recientes de la antropología de la arqueología y lo que sabíamos del pasado y presente no solo del legado amerindio de Colombia sino de las demás culturas de Colombia y también en el 76 y 77 puede seguir adelante porque ya estamos en lo de Roberto Alicia y Gerardo van de nuevo a la Sierra Nevada de Santa Marta y están con familias Kogi y Aruaco con quienes que habían conocido en la década de los 40 y 50 entonces fue un encuentro muy emocionante por ejemplo con la familia de Toyito entonces ahí ustedes ven a Gerardo Reichel y Alicia una especie de última despedida de la Sierra Nevada aunque siempre llevaron a los Kogi en el corazón siempre estaban admirados de la profundidad de las comunidades de los pueblos indígenas Kogi el hecho de que se consideran los hermanos mayores de los hermanitos mayores de los no indígenas que somos los demás en sentido que ellos consideran que el resto de los colombianos y de las personas del mundo están destruyendo el planeta no velan por el bienestar socioambiental por la resiliencia socioambiental no velan por la madre tierra no velan por el entendimiento por vivir en sociedades en paz tratar de solucionar los conflictos antes de que escalen a un punto irreversible etcétera entonces ellos hacen una serie de estadías de terreno y ya viejitos y vuelven a seguíamos hacen unas últimas excavaciones arqueológicas autofinanciadas nadie en Colombia realmente está como muy interesado en el asunto entonces están haciendo sobre todo la excavación sigue Oscar del sitio arqueológico de Monsú entonces voy a explicar Monsú es un sitio de 3000 antes de Cristo que bueno ahora entonces que estamos viendo con las excavaciones arqueológicas que habían hecho en la región de Santa Marta se había planteado la continuidad entre los Tairona por ejemplo y los Kogi de hoy en día en la Sierra Nevada de Santa Marta para saber quiénes somos de dónde venimos etcétera y en Monsú que es un sitio cerca del canal del dique en el 74 autofinanciado por ellos excavan ustedes ven ahí a Gerardo y Alicia en una de las cortes estatigráficos que hacen y luego sale la fecha de Carbón 14 de 3350 antes de Cristo un sitio muy antiguo de las sociedades del formativo que les había explicado a ustedes y así como Puerto Mil había sido el sitio más antiguo de la cerámica más antigua de todas las Américas entonces ellos comienzan encontrar y otros colegas sitios todavía más antiguos o de la misma época entre esos Monsú son sociedades de pescadores recolectores y posiblemente hacen horticultura itinerante o sea están comenzando a cultivar o a consumir ciertas plantas que van a volverse cultígenos y encuentran lo que después en los análisis que harán ellos dirán las primeras estructuras de maloca es una hipótesis porque se habla de las malocas en el Amazonas pero por la orientación astronómica por la dimensión etcétera parece que son viviendas comunales entonces tenemos ahí un perfil del tipo de sociedades que existían en el área del Caribe interesante como decía Adolfo Meisel en una de sus presentaciones sobre la obra de Jarardo y Alicia es que en Cartagena cuando hicieron las excavaciones los cartageneros no sentían que esos indígenas tenían que ver nada con ellos o los sitios arqueológicos de Crespo y alrededor eso era como por allá y no que tenían que ver con su propia identidad que tenemos y la gente de Cartagena una parte indígena quieran o no y Apro y otras etnias igual con la región de perdón con regiones de en Santa Marta sí se entendía un poco más la continuidad de los Kogi con los Peirona etcétera pero los Amarios no necesariamente se entendían se querían concebir como descendientes o teniendo algo que ver con con esos raíces profundas de miles de años de los habitantes de la región que fueron los ancestros de los Kogi y las demás etnias de la región entonces con Monzu tenemos una cerámica muy antigua después sigue hay otra serie de sitios arqueológicos que ellos excavan pero ya básicamente hacia ya están bastante viejos cansados etcétera aunque siguen dándole con una constancia con unas ganas de seguir entendiendo estudiando escuchando a los indígenas a las diferentes comunidades entender más de las diferentes culturas de Colombia las relaciones entre las poblaciones las migraciones las innovaciones etcétera entonces publican en el año 91 Alicia Gerardo el libro Arqueología del Bajo Magdalena que es sobre un estudio de la cerámica de Zambrano yo les mostré el sitio de Zambrano que ellos habían comenzado a trabajar cuando estaban en el Caribe entonces ahí está la excavación del sitio de Zambrano una de las cortes estratigráficos y publican con el Banco Popular el ICAN el Instituto Colombiano de Antropología y Agricultura este libro sobre la arqueología o sea siguen produciendo entregando resultados de material haciendo propuestas Gerardo como dijo Roberto está haciendo las grandes síntesis de la arqueología diciendo que tenemos 10.000 años o más de historia indígena en Colombia un legado amerindio profundísimo con toda clase de culturas etcétera una diversidad después de los casicazgos que es lo que San Agustín son sociedades de campesinos de casicazgos etcétera también en la Sierra Nevada en otras regiones arqueológicas conocemos e históricas y básicamente decir bueno quiénes son esta diversidad étnica y cultural hoy en día de Colombia y qué raíces hay dentro del territorio de lo que hoy es Colombia sigamos Alicia sigue interesada evidentemente con la divulgación a un público general como les dije es asesora en 1980 del Ministerio de Educación no tenemos tiempo produce una también es investigadora de la División de Desarrollo Cultural de Cultura y coordinadora de la sección de la Biblioteca Colombiana de Cultura produciendo material libros etcétera para que el público general tenga el acceso a través del Ministerio de Cultura a comprender la importancia de la diversidad étnica y cultural de Colombia y todo el proceso que hubo y las raíces profundas de todas las etnias que nos constituyen como personas y como sociedad en el 84 uy esto está como lento me adelanto o espero que entre la filmina porque como esto va a largo entonces en el 84 bueno Alicia recibe varios nombramientos y también está contribuyendo fuertemente dentro de la ciencia las ciencias sociales es en 1984 miembro de la Academia de las Ciencias perdón la Academia Colombiana de Ciencias Físicas Exactas y Naturales del 88 al 89 coordinadora de las Relaciones Científicas Internacionales de la Academia de Ciencias también es organizadora del Congreso de la Academia con relación a la Academia de Ciencias del Tercer Mundo que ha sido fundada por Abdus Salam un físico pakistani que ganó el premio Nobel de Física y crea la Academia de Ciencias del Tercer Mundo que como dice Moisés Basterman hoy en día se llama la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo y Alicia crea dentro de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo siendo ella de las pocas mujeres de la Academia de Ciencias de Colombia en ese momento ella ayuda a crear la Academia de Ciencias para Mujeres del Tercer Mundo en la Academia de Ciencias del Tercer Mundo quiere empoderar a las mujeres en ciencia y Alicia participa en eso y ella es sucesivamente miembro correspondiente titular y honoraria como indica Moisés Basterman en su ponencia que está en la bibliografía hay algo que quiero citar de esa ponencia de Moisés Basterman cuando la Universidad Nacional le hace un homenaje a Alicia en el 2012 creo 2007 no me recuerdo dice lo que más quiero destacar de la doctora Alicia es su espíritu pionero y moderno es fácil hoy para una mujer estudiar en la universidad y ser investigadora ser científica social y antropóloga es de buen recibo es casi necesario ser feminista muy obvio defender la diversidad y los derechos culturales de los pueblos pero pionera verdadera es quien hizo todo eso antes de que fuera evidente o mejor quien con su esfuerzo contribuyó a que todo eso parezca hoy muy natural entonces Alicia recibió sigues por favor Oscar y vamos acabando se nos acabó el tiempo Alicia entonces recibió algunas condecoraciones reconocimientos por su vida y obra en Colombia como antropóloga y arqueóloga por su contribución a la ciencia por su defensa a la diversidad cultural y étnica y el patrimonio cultural de Colombia están enumerados al final de este powerpoint si se hace accesible después veremos cómo y próxima foto ah perdón ahí está Alicia con Gerardo Reichel y con el presidente de la academia de ciencias el doctor Mora Ocejo de nuevo entonces arriba de nuevo el doctor Mora Ocejo presidente de la academia de ciencias de Colombia mano izquierda Gerardo y Alicia con nosotras las tres hijas Elena a la izquierda Inés a la derecha y yo al lado de Inés abajo está Alicia con sus dos hermanas creo que algunos de sus hijos están ahorita también siguiendo este conversatorio homenaje con sus dos hermanas una de las cuales todavía vive tiene 95 años también estamos con su hermana Lucrecia y Lucila al lado de la bandera de Colombia creo que un premio que le dio al alquil día no me recuerdo quién y al lado derecho tenemos una foto de Alicia con Inés la hija mayor que fue muy cercana a ella especialmente después de que murió Gerardo Reichel en el apartamento de un infarto vivía con Alicia en ese momento y llegué yo a poco rato y Elena y luego mis hijos entonces ahí en esta foto está Alicia Inés y el entonces presidente de la academia de ciencias del tercer mundo que es Mohamed Hassan que es un físico muy famoso de Sudán de África y él ayudó mucho a hacer esas relaciones entre las academias de ciencias del tercer mundo diciendo tenemos que hacer academias de ciencias como decía Abdu Salam para tratar con las necesidades e intereses de nuestros propios países y no solamente lo que los países del norte o otros países digan que hay que hacer lo que es la ciencia y al lado de él está el doctor Eduardo Posada que es el presidente del Centro Interamericano de Física de la Universidad Nacional que él reconoce mucho que la labor de Mohamed Hassan ha sido clave en la consolidación de la Academia de Ciencias y del Centro Interamericano de Física Próxima entonces Alicia se dedicó después de que murió Rachel a sacar varios de sus libros que estaban en imprenta a traducir algunos de esos pero para celebrar sus 83 años en el año 2003 se lanza en parapento y aquí está una foto que tomó una de las personas que la llevó en ese vuelo y Alicia dijo yo ahora se vuelo en parapento para cumplir mis 83 años porque toda la vida traté de demostrar que era capaz de hacer lo imposible Próxima ya para acabar esa foto se me hace genial bueno en todo caso ya para acabar pues sí vamos a volver a hablar de la pareja Alicia y Gerardo Rachel Dolmato juntos se dedicaron realmente como una pareja como unos colegas con mucho amor con mucho compromiso con mucha seriedad a contribuir a la antropología y a la arqueología de Colombia a dar visibilidad respeto comprensión y aprecio de las culturas indígenas y al legado amerindio y a celebrar esa diversidad étnica y cultural de la cual también hablaba la ministra al comienzo aquí hay una serie de fotos parte de la vida y obra y la celebración ahí con el senador Lorenzo Muelas estoy yo está Luis Guillermo Parra uno de los hijos de Alicia de la hermana de Alicia de Lucila y está evidentemente Alicia Usán y Pacho Fonjil de Brando uno de los nietos que como veremos en un momento sigue sin ser antropólogo pero trabajando fuertemente porque tiene ese compromiso y esa sensibilidad y ese aprecio y admiración por los pueblos indígenas y por salvaguardear la sustentabilidad socioambiental y la Amazonas colombiana en este caso concreto próximo entonces hoy sé que nos están viendo sé que Alicia nos está viendo espero alguien me mandó un mensaje que nos está viendo ella cumple sus 100 años hoy 16 de octubre nació hace 100 años entonces ella está medio sorda un poco pues no sorda siempre ha sido medio sorda medio ciega su hija Elena la cuida mucho le lee Alicia sigue súper interesada en saber todo lo que pasa la mente muy 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 constante inquieta curiosa fascinada por el conocimiento Elena le lee libros de literatura le lee libros de antropología le lee los cronistas le lee las noticias diarias etcétera y Alicia pues básicamente cuando ella se iba a jubilar cuando tuvo la edad de jubilarse no le dieron pensión porque mucho de su trabajo lo había hecho teniendo puestos como asistente de investigación del instituto tecnológico y cosas así entonces no tuvo derecho a pensión fue vendiendo lo poco que le quedaba una casita que había heredado de su mamá fue el último que vendió se hizo absolutamente de todo de todo lo material para poder sobrevivir y porque no le importaba ella nunca hizo la antropología ni por plata ni por fama ni por poder sino sencillo y básicamente hoy en día está en un proceso una de vejez con mucha serenidad yo diría muy agradecida con Dios con la vida proceso espiritual muy agradecida con Dios con la vida y con todo y siempre sonriendo entonces hoy hoy me llamó me cogió de sorpresa puro antes que comenzáramos y le dije feliz cumpleaños y le dije bueno y cómo te sientes con tus 100 primaveras y me dijo de 30 ella siempre se sintió de 30 bueno sigamos y aquí acabo rápidamente brinquemos las próximas dos páginas trabajó realmente infatigable y generosamente dio todo 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 lo que tenía como mujer como persona como científica entonces yo básicamente yo soy una de las hijas de Alicia mi otra hermana Inés también es antropóloga ella se especializó trabajando con las sociedades afroamericanas que siempre le han interesado y yo básicamente me volví antropóloga de las comunidades indígenas del Amazonas trabajé en ciertas regiones de Colombia hice arqueología en un momento las primeras excavaciones arqueológicas de tierras pretas en el área de la pedrera con fechas de 600 mil después perdón de 600 después de Cristo hoy en día como hablábamos con Nicolás antes de comenzar esto la habitación humana del Amazonas tanto alrededor de la pedrera hacia la de Acuara va a más de 3 mil 4 mil 5 mil años y muy posiblemente como en la región de Chiribiquete y otros sitios más de 10 mil años han habido indígenas en la región en el Amazonas manejando y sosteniendo las selvas etcétera y sus comunidades y su diversidad cultural y lingüística Colombia es un país con más de 60 idiomas lenguas indígenas solo indígenas fuera de otras lenguas que es una diversidad cultural y lingüística extraordinaria y yo también pues trabajé pues con indígenas viviendo en las malocas que veía a mis hijos desde que tenía mi primer hijo tenía 5 meses cuando bajé al terreno estaba en ese momento yo casada con un antropólogo Martín von Hilder y arqueólogo también hicimos excavaciones al tiempo trabajamos juntos con las comunidades no solo como antropólogos ayudamos a crear los primeros resguardos los primeros puestos de salud los primeros puestos de educación intercultural las primeras escuelas etcétera manejadas por los indígenas según sus intereses según sus necesidades muy complicadas en este momento y esto ha sido un compromiso intergeneracional yo diría ya uno de mis hijos todos mis hijos están realmente y han llevado siempre en el corazón con este compromiso y esta lucha que Alicia y Gerardo tuvieron para visibilizar y darle reconocimiento y admiración y celebración a los pueblos indígenas y a la diversidad cultural y étnica de Colombia pero también hay un interés específico en este caso de uno de mis hijos que tiene su corazón en el Amazonas que es Francisco von Hildebrandt Rachel que ahí lo ven ustedes etcétera que como director de la Fundación Gaia lleva muchos años con un equipo gigantesco y con líderes indígenas y organizaciones indígenas y hombres y mujeres del Amazonas velando por algunos nuevos paradigmas de gobernancia defendiendo la resiliencia la sustentabilidad socioambiental y en este momento también ante la pandemia y el COVID tratando de ver cómo se colabora se apoya a las comunidades en torno a este momento tan grave que estamos viviendo entonces aquí yo acabo dejo la palabra no sé quién va a hablar en este momento pero eso es todo lo que yo tenía que decir lo único que tengo es bueno ok gracias sigue muchas gracias muchas gracias Elizabeth bueno vamos entonces a dar cabida a los a los vídeos que estaban preparados para como sorpresa como regalo para doña Alicia en esta ocasión pues entonces les presento rápidamente el profesor John Landaburo quien es doctor en lingüística de la Universidad de la Sorbona un investigador por muchos años del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia fundador del Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes de la Universidad de la Universidad de los Andes donde además fue profesor titular quiso expresar su deuda personal para con los Reichel Dussan y dar cuenta de los valores que lo motivaron al crear el departamento de antropología de la Universidad de los Andes en que persistieron a pesar de la crisis y los cambios generacionales y como decía también Elizabeth Francisco von Hildebrandt director de la Fundación Gaya Amazonas nos habla de cómo la orientación investigativa y ética de Alicia Dussan de Reichel constituye un legado para las nuevas generaciones sus palabras también son un mensaje de la Fundación Gaya la cual está constituida por un equipo interdisciplinario de más de 80 personas que trabajan con los gobiernos y comunidades indígenas en el reconocimiento de sus territorios y sus sistemas de gobernanza socioambiental para generar conocimientos interculturales y estrategias de protección y recuperación de la diversidad regional entre otros aspectos entonces bueno les pedimos aquí mientras que pasamos el video mientras corre la cinta el Eider empezamos la transmisión de los videos conocí a Alicia Dussan de Reichel junto con su esposo Gerardo Reichel Dolmatov en abril de 1968 o sea hace 52 años puedo decir que desde entonces empezó a desarrollarse una amistad fuerte que aún subsiste con Alicia ahora por supuesto fundada esta amistad sobre muchas afinidades de distinta naturaleza y una simpatía mutua continua y duradera los esposos Reichel fueron causantes los causantes de que dedicara mi vida profesional al estudio de las lenguas indígenas de Colombia y este hecho junto con las cerró nuestras trayectorias vitales puesto que las de ellas también estaban en buena parte asociadas a los pueblos indígenas de Colombia las circunstancias fueron las siguientes y fueron en gran parte producto de la casualidad como las cosas importantes en la vida joven estudiante yo de filosofía y de lingüística en la Universidad de París por allá en 1967 decidí interrumpir temporalmente mis estudios para cumplir con mis obligaciones militares francesas haciendo lo que se llamaba servicio internacional de cooperación los azares hicieron que la burocracia encargada de estos temas me asignó como función la docencia de la filosofía en el liceo francés de Bogotá por mediación de Robert Jolin un etnólogo francés que en ese momento trabajaba en donde los barí en el catatumbo colombiano y que se hospedaba cuando venía a Bogotá en la familia Reichel donde los Reichel a través a través de él los conocí Gerardo y Alicia estaban en ese momento fortaleciendo el departamento de antropología de la Universidad de los Andes que habían fundado cuatro años antes como buenos discípulos de Paul Rivet y también en buena parte de Franz Boas el impulsor de la antropología norteamericana pensaban que era importante para la formación de un buen antropólogo así se pensaba en esa época adquirir que el estudiante adquiriera también conocimientos de lingüística por eso les interesó mi persona y los estudios que había cursado hasta el momento y me propusieron entrar al departamento para dictar las clases correspondientes la embajada de Francia aceptó mi traslado desde el liceo francés a la Universidad de los Andes este traslado lo negoció Gerardo con el consejero cultural de entonces y así fue como fui para los Andes en realidad esto era una trampa bueno una media trampa una media trampa porque más que lingüística más que lingüista yo era un filósofo pero si había estudiado lingüística lo que me interesaba era la filosofía de la ciencia la filosofía del lenguaje y la filosofía de la antropología también me interesaba mucho la lengua vasca soy de origen vasco hijo de refugiados republicanos españoles instalados en París y yo nací en París y crecí en Francia y muy metido totalmente metido en la cultura francesa entonces pues realmente no me interesaba especialmente las lenguas indígenas sino como otro mundo obviamente interesante pero que no era el mío pero me tocó entrar en él porque a los dos meses que estaba dando mi impartiendo mi docencia Gerardo me mandó llamar y me ofreció empezar una investigación entre los indígenas de la saliva de los llanos orientales cerca de Orocue acepté y esa fue la trampa porque la experiencia del terreno como para muchos antropólogos y como para Gerardo y para Alicia decidió del rumbo posterior de mi vida en la experiencia del terreno a veces se crea una especie de alquimia donde los temas de identidades personales se van fundiendo mezclando y que resulta produciendo una especie de afecto y de interés ómnimo que cambia mucho los intereses de la persona eso fue lo que me pasó y de eso fue responsable Gerardo y Alicia porque en las sesiones del departamento de antropología sesiones de profesores del departamento de antropología a las cuales yo asistía de pleno derecho porque era profesor de tiempo completo éramos cinco profesores Gerardo Reigel Alicia Dussan Josep de Recasens Egon Schaden que Gerardo y Alicia acababan de traer de Brasil de San Paulo y mi persona la atmósfera del departamento de antropología y del consejo de profesores cuando llegué era muy interesante era muy interesante se respiraba mucho entusiasmo y se sentía y sentíamos que se estaba construyendo algo importante para Colombia y para la ciencia cada uno a esa manera Gerardo Alicia Josep de Recasens eran claros exponentes de esta generación de los años 50-60 fascinados con el avance científico ilusionados con la salida de la segunda guerra mundial y realmente era una atmósfera de mucho positivismo de una creencia en la ciencia que en parte hemos ido mermando y nos hemos ido también desilusionando pero en esa época que es toda la época de la expansión norteamericana posterior a la a la victoria sobre el nazismo inspiraba mucho a toda esta gente para los Reichel claro la figura tutelar era Paul Rivet el gran resistente antinazi el el que llegó a Colombia a formar a los antropólogos que fue muy cercano muy cercano a Gerardo hasta el punto que Paul Rivet lo nombró secretario de la Francia libre cuando se supone después el problema de la de la juventud de Gerardo pues esto que es muy importante de subrayar que realmente Gerardo se dedicó a la lucha antinazi y se dedicó a los a rescatar la dignidad y los derechos de los indígenas colombianos bueno entonces en esa figura tutelar representaba un hombre científico prestigioso fundador del Museo del Hombre de París gran socialista y apóstol del antiracismo entonces esos eran los valores que nos movían entonces en el comedor de los profesores de la Universidad de los Andes nos encontrábamos con personajes como Hugo Hönigsberg Álvaro López Toro Roberto Galán etcétera y se discutía mucho discutíamos mucho sobre los avances en genética en cibernética en física nuclear eran era sumamente interesante y yo estaba muy interesado pero sonó el reloj de la historia el reloj el relevo generacional de alguna manera y sobre todo un cambio de mentalidad que se llamaría después mayo 68 las repercusiones de este cambio serían muy grandes no es aquí el lugar de desarrollarlos a muchos niveles y también científicos porque también de alguna manera cambió la imagen de la antropología en nuestro caso concreto en el departamento de antropología esta esta evolución este cambio se tradujo por una crisis estudiantil en el departamento de antropología siempre se puede buscar motivaciones más anecdóticas pero cuando uno lo ve en perspectiva histórica se da cuenta que si había como de pronto el agotamiento de un paradigma y la necesidad de otras cosas nuevas que llevó a un desastre y cuál fue el desastre pues fue el desastre de la renuncia de Gerardo Reifel y de Alicia Duzán y de R.C. Sens que dejaron el departamento suelto porque las directivas de la Universidad de los Andes no los apoyaron digamos en su confrontación con algunos estudiantes para Alicia y para Gerardo fue un trauma grande un acontecimiento brutal difícil de superar que tal vez nunca superaron porque claro eso significaba renunciar a crear escuela a tener estudiantes volver a la soledad del investigador y lo hicieron y lo hicieron muy bien pero desde luego representó una ruptura para mí que no tenía opción de renuncia porque yo tenía un estatuto prácticamente de militar tenía que seguir en el puesto que me habían asignado me quedé en los Andes con Egon Shaden y pues seguimos manejando el departamento de antropología durante dos o tres años eso no impidió que yo viví la crisis con Alicia y con Gerardo y que seguimos muy unidos aunque yo siguiera en la Universidad de los Andes seguimos muy muy unidos y nos seguimos viendo seguimos viendo con Gerardo iba regularmente a charlar con él y seguíamos compartiendo inquietudes filosóficas antropológicas lingüísticas históricas él se fue metiendo cada vez más en el mundo simbólico de los tucanos volviendo también sobre sus trabajos anteriores de la Sierra Nevada etcétera y ampliando su visión a temas ecológicos como se ve en sus publicaciones Alicia por su lado ella siempre se interesó más por la vida concreta de la gente por los trabajos prácticos en las excavaciones las mediciones etcétera pero también con trabajos sobre cultura y personalidad referencias históricas y básicamente procesos sociales que le interesaban mucho entonces cuando iba donde Gerardo nos quedamos los dos charlando un poco de nuestros temas de simbolismo y de representación de lo religioso y de temas de semántica y después venía Alicia y los tres tomábamos té y hablábamos de muchas otras cosas más actuales también Alicia Alicia es una persona que tiene muchas caras todavía vigentes aunque menos por la edad tiene la edad nada la edad respetable de 100 años ¿no? una de sus caras es exigencia permanente de actualización cuando voy a verla o cuando iba a verla o cuando hablamos cuáles son las corrientes actuales en lingüística en antropología me pregunta ¿qué estás investigando? ¿qué has publicado? ¿cómo está la cosa? etcétera la exigencia otra cara también muy importante resaltar es la atención discreta pero real a las personas ¿cómo está tu familia? ¿cómo está tu esposa? tus nietos tal o cual amigo común de Francia etcétera y otra también de mucho interés por la situación social y política ¿cómo está el país? ¿qué opinión tienes de tal o cual acontecimiento? y un aspecto muy bonito para terminar es de mucho humor y de mucha esperanza hace poco me recordaba hace 15 días que una vez fuimos a cine yo era joven tenía 24 años 25 años fuimos a cine los dos y salimos muertos no se acordaba que era ni yo tampoco pero ella tiene guarda esta especie de ironía simpática y de buen tono frente a la vida entonces esa también es Alicia y es la Alicia de mis afectos y por toda esta humanidad tuya por tu exigencia científica Alicia por tu valentía de haber logrado toda esta trayectoria en una sociedad no muy abierta a eso y sobre todo por tu libertad te mando un feliz cumpleaños de tus 100 años Alicia un abrazo buenas tardes mi nombre es Francisco Fonildo de la Fundación Gaya Amazonas quisiera aprovechar este homenaje que hace el instituto no solamente para celebrar los 100 años de Alicia y esta vida literalmente extraordinaria tanto tanto como mujer como antropóloga como museóloga como arqueóloga pero sobre todo como mujer una mujer extraordinaria y estoy convencido que hubiera tomado cualquier otra decisión en la vida hubiera sido abogada hubiera sido cualquier ámbito en el que se hubiera involucrado y hubiera dejado un legado como el que ha dejado hoy para nosotros en el mundo de la antropología y de eso es a lo que quiero hablar del legado porque no solamente son los logros y los méritos de lo que ha hecho en su vida sino el norte que ha dejado para las nuevas generaciones los valores y los principios que ha abierto los espacios académicos sociales organizativos y políticos del país abrir el camino y ser apionera en los temas de género en los temas de abrir una conversación entre diferentes sistemas de conocimiento en un contexto de los 40 donde era imposible hablar de los indígenas de conocimiento indígena sin encontrarse con una barrera del racismo y la presión absoluta Alicia nos ha dejado unos valores orientadores y es en esto que yo he crecido también como líder convencido que ninguna cultura tiene la respuesta a todas las soluciones y convencido desde el fondo de mi alma que es en este diálogo entre sistemas de conocimiento que podemos potenciar la experiencia humana en todas sus expresiones en todas sus expresiones culturales de género en cómo cada uno y cada una vive este mundo y esta realidad y cómo desde diferentes ángulos y vivencias y cosmovisiones vemos los mismos temas pero los preguntamos diferente y los respondemos diferente y ahí es donde está la enorme riqueza que tenemos como nación ahí es donde está el enorme potencial que tenemos para la innovación para solucionar los problemas más complicados que vivimos hoy como país y como planeta la solución está unidos en la diversidad esas son cosas con las que yo he crecido esas son cosas que le debo a Alicia estos son los nortes que no solamente ha dejado para mí sino también para innumerables lideresas y líderes de diferentes ámbitos yo me acuerdo hace muchos años mi abuela me contaba de la situación cuando comenzó a trabajar con los pueblos indígenas de la opresión la marginalización y cuando yo le comentaba a ella lo que venimos acompañando a las autoridades líderes y lideresas en la Amazonía todo el reconocimiento que se logró en los 80 de los resguardos ahorita todo el reconocimiento de los gobiernos indígenas con pleno reconocimiento político-administrativo en el departamento de la Amazonía en las áreas no municipalizadas eso que se está logrando ahorita en Colombia no se ha logrado en ningún lugar del mundo como se han venido construyendo nuevos esquemas de manejo ambiental y de gobernanza ambiental que parten del conocimiento tradicional donde los seres humanos y la naturaleza son una unidad donde las decisiones incluyen a seres no humanos a los seres espirituales y como todo esto se viene consolidando en unas políticas territoriales amazónicas ver a una lideresa indígena llegar y sentarse con un ministro y hablarle de lojo a lojo con autoridad de autoridad a autoridad hablando de sus sistemas alimentarios indígenas planteando políticas territoriales basadas en los conocimientos de sistemas tradicionales y para mi abuela decía que eso es un avance que era casi impensable que se fuera a lograr en tan poco tiempo ¿cómo se han logrado romper barreras de discriminación que no se han logrado todavía terminar y no se han logrado romper el trabajo sigue y es largo pero ha sido gracias a pioneras como Alicia que se abrió esta conversación desde los cuarentas y que ha dejado no solamente un legado y una obra de vida absolutamente monumental sino también unos principios orientadores unos valores una ética que sigue orientando nuevas generaciones de indígenas y no indígenas y en esto me incluyo y eso es un norte muy largo que nos dejó eso es lo que también quería aprovechar pues en este corto tiempo para recalcar los 100 años de Alicia espero que sean los próximos 100 años de legado que entre todos y todas podamos dejar y el mejor homenaje que le podemos hacer a Alicia es ser fieles a esos principios es ser fieles a esa ética de ser fieles a esa visión de seguir luchando por construir un país digno orgulloso de su pasado respetuoso de su diversidad consciente de su riqueza y cada vez más fuerte a partir de ella bueno ahí tienen entonces por parte de la biblioteca esperamos que con este homenaje haber despertado el interés por conocer a fondo la obra de doña Alicia creo que es lo mejor que podemos hacer por su legado y no solo la obra sino también las investigaciones sobre su vida y obra son bastante esclarecedoras en eso hay que reconocer también la labor de quienes se dedican a investigar la historia disciplinar para empezar agradecer a profesor Roberto Pineda y a Elizabeth Reichel por integrar este espacio hay muchas personas a las que se podría mencionar quisiera resaltar en esta ocasión la labor de Ramiro Delgado profesor del departamento de antropología de la universidad de Antioquia que junto con Francisco Javier Aceituno hicieron llegar a la biblioteca del ICAN entre una nutrida documentación una entrevista que le hicieron a doña Alicia en el 2010 que como dice el profesor Delgado constituye su voz su memoria y su vida creo que ya hemos insistido bastante en la importancia de entender que el saber no es sin ese constante interrogarse que da lugar a la palabra este material queda entonces en la biblioteca para las futuras consultas por mi parte pues agradezco a la familia al director del ICAN al jefe del área de divulgación a Nicolás Jiménez a Marta Galvis a Laura Reyes por toda su colaboración a todo el equipo del área de comunicaciones y al equipo de la biblioteca Alicia Duzán de Reichel ahora con su nuevo nombre por mi parte pues ha sido un enorme placer y una gran enseñanza agradezco mucho personalmente al ICAN también por darnos la oportunidad de hacer este programa palabra imagen y memoria que esperamos poder continuar más adelante entonces los dejo con el director del ICAN para las palabras de Sierra muchas gracias bueno pues yo quiero darle las gracias a los participantes a la familia Reichel Duzán a Alicia felicitaciones y el legado que nos deja es impresionante creo que tuvimos un pequeño abre bocas pero pues esperamos ir nutriendo cada vez más la biblioteca Alicia Duzán de Reichel con tantas memorias que nos por las que lo podamos nutrir en realidad yo estoy muy emocionado con este homenaje y nada pues gracias gracias a gracias además al equipo técnico que hizo posible esta transmisión y nada esperamos que visiten la biblioteca y que a los futuros moraciones y a las personas que estén interesadas en la investigación antropológica arqueológica histórica del país pues la biblioteca les pueda prestar un gran servicio de nuevo felicitaciones a doña Alicia hasta luego le doña Alicia